Ay, la, 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 la Ay, la, 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 pero me estoy condenando Porque ella me dio la vida Ay, la, 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 la Ay, la, 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 porque ella me dio la vida Y tú me la estás gritando Ay, la, 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 la Ay, la, 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 en esa cama tú me dio Una moneda chiquita Ay, la, 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 la Ay, la, 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 una moneda chiquita En esa cama tú me dio Ay, la, 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 que me consiguiera yo Una muchacha bonita Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la También la quisiera yo Pasándote con la divina ¡Ay, la, 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 ¡Ai, la, la, la! Las mujeres son las flores De toquitos los guardamos ¡Ai, la, 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 la! ¡Ai, la, la, la! De toquitos los guardamos Las mujeres son las flores ¡Ai, la, la, la! ¡Ai, la, la, la! El hombre goza de amor Es que hasta vida nos llenamos ¡Ai, la, 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 la! ¡Ai, la, la! El sacamanto, señores Es el rey de los guardados ¡Ai, la, 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 la! El sacamanto, señores ¡Ai, la, 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 la! ¡Ai, la, 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 la! ¡Ai, la, 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 la! ¡Ai, la, 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 la!